A ver, yo de esto soy nuevo, que llevo dos años en este negocio, dos años. Usted estuvo 7 o 8 meses, no sé los que estuvo, 7 o 8 meses, que puede que ahí estará. Quiere decir, que yo asumo la gestión que está dejado, esto es obvio, después de usted me ha tocado algo. Entonces, por el mismo motivo que yo le he dado los datos que tengo, que son los que me ha tocado gestionar, le digo que usted ha tenido acceso a los mismos datos que yo tengo acceso, que es a ninguno. Para que lo tenga claro, es decir, podéis preguntar todas las veces que quieras en el pleno, pero hay lo que hay. Y no hay más, y no hay más porque los servicios están en otros centros negocios y se los he pedido, y me habéis sacado los plenos, hay que buscar por los plenos de año 20, de 20 años de democracia. ¿Quién estaba informatizado? No, no, claro, porque no hay nada, de papeles. Entonces, claro, esa labor, no se puede hacer porque estamos haciendo otra labor en la democracia. No, ¿por qué lo queramos? Porque se lo hemos pedido, por ejemplo. El mismo interés que tiene que saber cuánto ha puesto la recencia, lo tenemos a los demás. ¿Pero cuánto? Pues mire, a boleo, en este pleno hemos gastado 600, 600, 1.200 y 400, el número redondo de la última fase. De conclusión, 1.600. Primero, si echamos hacia atrás, los échale a más de 30, 60, 90, 120, 120 más. ¿Por qué es hasta la año 90? Como no hay papeles, o sea, sí que están, pero hay que buscar. Hay papeles, pero también hay que buscar. Y también ya me han dicho, oye, para hacer esto tenemos que dedicar no sé cuánto tiempo, porque va a ganar. Pero quiero decirle con esto, que en el mismo flote estamos todos, usted y yo, que te daría esa. Nuestra señora en la tienda, no total. En el barato. Los que son, ya los tiene. La última fase. Porque hasta usted, va a tocar por el... Bueno, pues de hacia atrás. Por lo que dijo el otro día el presidente de la comisión, todos los grupos tienen papeles. La santa de todos los plenos y tal. Si buscarle el partido o el grupo de tengan eso, vaya haciendo los tax, que tendrá seguramente alguna persona que tenga poca ocupación, seguro que hay uno, que nos merece mucho, igual que vaya cogiendo el papelico, se ve casual. Y luego si quiere lo contrastamos. Pero, por otra cosa, no hay. Puede seguir preguntando. Se lo digo yo. Desde todo. Lo que quiera. Si le gusta ponerme 10 millones más, póngaselo. Pero no basta que no tengamos esos datos, que sí, posiblemente. Muchas gracias.